Feliz domingo para todos. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 19 del primer libro de los reyes y contiene un pasaje precioso y muy elocuente de la vida del gran profeta Elías. Primer libro de los reyes capítulo 19. El evangelio por su parte está tomado de San Juan en el capítulo sexto y es continuación del precioso milagro de la multiplicación de los panes que nos ocupa desde hace un par de domingos. La relación entre esa primera lectura y el evangelio es bastante natural. En ambos casos se trata de alimento, se trata de pan. Dios le concede pan del cielo a Elías y con la fuerza de ese alimento este profeta es capaz de seguir avanzando. avanzando. Jesucristo por su parte se ofrece, se nos da como alimento. Él es el verdadero pan que Dios nuestro Padre nos ha dado para que nosotros podamos hacer también nuestro camino, para que podamos avanzar, para que podamos llegar no a una montaña santa como le pasó a Elías sino al santo de los santos al cielo mismo. El pan del cielo es el alimento necesario para entrar en el cielo. Pero hay una lección adicional en la primera lectura que yo creo que vale la pena subrayar. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba huyendo. ¿Por qué? Porque el rey de aquella época se llamaba Ahab. Su esposa era una mujer pagana, practicante de la brujería, llamada Jezabel. Y era realmente Jezabel la que mandaba. Nominalmente el rey era Ahab, pero la que tomaba las decisiones y mandaba era Jezabel. Y Jezabel le tenía un odio entrañable, un odio profundo a Elías y había puesto todas las fuerzas del reino en la misión de encontrar, capturar, torturar y degollar a Elías. Porque Jezabel quería acabar con la religión de Yahvé. Eso de estar recordando al Dios de la Pascua, al Dios que sacó a los israelitas de Egipto, era algo que enfermaba a esta mujer. Porque les repito, ella era pagana y era practicante de la brujería y ella quería que se implantara el culto a los baales en todas partes de ese reino de Israel. Entonces Elías tenía buenas razones para estar huyendo. Lo maravilloso, sin embargo, es darnos cuenta que Dios transformó una huida en un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Para Elías las cosas habían llegado a su final. Mira las palabras que él dice. Él le dice al Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, acabemos con esto. Para Elías la historia ha llegado a su límite. Él ha llegado hasta donde podían llegar sus fuerzas. Este es el final, pero no para Dios. Dios tenía preparado algo distinto para él. Y efectivamente, Dios el Señor lo llama a un nuevo comienzo. Esta historia se parece a lo que encontramos en otros lugares de la Escritura. ¿Recuerdas, por ejemplo, el caso de los discípulos de Emaús? También para ellos las cosas habían llegado a su final. El hecho de que Cristo hubiera sido apresado, torturado de manera tan cruel y humillante, luego crucificado, muerto y sepultado, eso para ellos era mucho más de lo que estaban dispuestos a soportar. Por eso dejaban Jerusalén y se iban hacia Emaús. Pero Cristo mismo, apareciéndose, haciendo un camino de compasión y de luz junto a ellos, logró que ese aparente final se convirtiera en un nuevo comienzo. Y por eso ellos volvieron jubilosos a Jerusalén a dar testimonio del Señor resucitado. Hay una historia semejante que desde antiguo se cuenta con respecto al apóstol Pedro. Él estaba en la ciudad de Roma y la persecución arreciaba. Sintiéndose incapaz de soportar tanto dolor, Pedro huye de Roma, sale por la vía Apia y resulta que se encuentra con Cristo mismo. Y entonces Pedro le pregunta a Cristo, ¿a dónde vas? Esa expresión en latín se dice, cuo vadis, cuo vadis domine, ¿a dónde vas Señor? Y Cristo le responde, voy a Roma a que me crucifiquen nuevamente. El mensaje quedó claro para Pedro y entonces dándose media vuelta, regresó a Roma y efectivamente padeció por el nombre de Cristo hasta dar su sangre. La gran enseñanza es que Cristo tiene esa capacidad. Este pan del cielo que nosotros recibimos en cada Eucaristía tiene esa capacidad, la capacidad de transformar lo que para ti tal vez es un final, transformarlo en un nuevo comienzo, en un maravilloso comienzo, en su nombre y para su gloria. Así que sigamos nuestro camino, alimentándonos de Cristo y sabiendo que Él protege y limpia nuestro pasado y es capaz de abrir un futuro inesperado y absolutamente bello.